Saludos, saludos, bienvenidos al canal Creador de Imperios. Ayer hablamos de la minería, el proceso de la minería, por qué es importante, a qué se refiere con eso. Y también mencionamos cómo se compra la criptomoneda de manera ligera, vimos lo esencial, pero hoy vamos a ver qué es una wallet, qué es una cartera de criptomoneda. Bueno, básicamente el término wallet hace referencia a una cartera, es decir, una billetera o un monedero, pero un monedero virtual en el que nosotros podemos gestionar nuestros activos criptográficos, es decir, donde nosotros guardamos o almacenamos la criptomoneda. Desde ahí, desde esa cartera, es una plataforma, básicamente es un software en donde se almacenan claves públicas y claves privadas. Desde ahí nosotros enviamos, recibimos dinero en criptomoneda, obviamente. ¿Qué sucede? Que está formada por dos tipos de claves, tenemos una clave pública y una clave privada. La clave pública es como si fuera un número de cuenta, de cuenta bancaria. Es una clave que tú puedes compartir con cualquier persona porque la necesitas para enviar dinero a esa cuenta. En caso de que tú quieras recibir dinero, tú tienes que dar las claves públicas de tu wallet. Ahora, la clave privada es como un PIN de una tarjeta, que tú no debes compartirla con nadie porque es un PIN secreto y es el número que tú necesitas para acceder a tu wallet. Por ejemplo, cuando alguien te quiere enviar Bitcoin a ti, está enviando un valor en forma de transacción, o sea, transfiriendo una propiedad al destinatario. Para que la wallet registre el ingreso y el destinatario pueda usar Bitcoin, es decir, en este caso tú, las claves privadas deben coincidir con la dirección a la que se envió la moneda. ¿Qué yo les recomiendo, señores? Yo les recomiendo que guarden una copia de seguridad de su clave privada porque si ustedes la pierden no van a poder hacer a su dinero en criptomoneda y eso es un inconveniente grave porque eso no se recupera jamás. Entonces, básicamente es eso, señores. La wallet es donde nosotros vamos a almacenar nuestro dinero, donde lo vamos a gestionar como una billetera. ¿Cuáles son las wallets más populares que nosotros conocemos hoy en día y las que más utilizamos? Primero que nada, tenemos que ver que hay diferentes tipos de wallets. Tenemos billeteras frías o wallets frías. Esas son las billeteras en físico, como una memoria, vamos a suponer, obviamente una memoria especial, en donde tú puedes almacenar tu criptomoneda, como estas dos, que son las más populares, por cierto, y se llaman en frío porque no están conectadas a la red, no están conectadas a Internet. Entonces, tienen mayor seguridad, en cierto modo, que las que son en línea, que las que son billeteras calientes, porque están expuestas a que cualquier persona, un hacker o una persona que quiera alterar o descubrir cuál es tu clave para hacer algún fraude, pueda acelerar. En esta física, no. Nexo, por ejemplo, Blockchain, Esos, Coinbase, son carteras virtuales. Tú puedes guardar tu dinero porque son confiables también, pero en cierto sentido tienen mayores riesgos que esta. Claro, estas billeteras con el tiempo se han fortalecido y se han mantenido con un mayor nivel de seguridad. O sea, que hoy en día son de mucha confianza. Otro tipo de billeteras que tenemos son las billeteras en papel. Es decir, simplemente imprimir en un papel la clave pública y la clave privada tuya y desde ahí tú gestiona cualquier transferencia, transacción que tú quieras hacer con ese papel. El wallet móvil es simplemente descargar el software a tu teléfono y desde ahí gestionar tu dinero en criptomonedas. Wallet de escritorio, también tú puedes descargar la plataforma. Alguna plataforma tiene esa ventaja. Tú la puedes descargar a tu escritorio y desde ahí tú puedes entrar, puedes mantenerla desconectada de la red también en tu escritorio y almacenar tu criptomoneda. ¿Qué son los exchanges? Bueno, vimos el concepto de wallet, que son las carteras. Pero, ¿qué son los exchanges? Los exchanges de criptomoneda no son más que casa de cambio. Es un lugar, vamos a verlo así, pero obviamente ustedes saben que es virtual. ¿En dónde se intercambian criptomonedas? Ahí están la mayoría de criptomonedas que existen y tú puedes hacer intercambio de manera instantánea de la criptomoneda. Tú puedes cambiar el Bitcoin por Ethereum, por ejemplo, por el USDT, entre otras cosas. Ahí tú vas a encontrar la mayoría de criptomonedas que están cotizando actualmente. Yo utilizo mucho Binance Exchange, BitMEX lo he utilizado también, Polonix también, tengo cuenta en ellos. Este no lo he utilizado, pero sé que es bueno y es uno de los que se ha mantenido con el tiempo, lo que quiere decir que es muy consistente. Pero, obviamente, hay muchísimos exchanges. Luego ya ustedes van a elegir el que más les convenga. Hay diferentes formas de ganar con criptomonedas. Tenemos la minería, que lo habíamos conversado anteriormente. La minería, simplemente tú vas a hacer una inversión en equipo y poner a generar o a resolver ecuaciones matemáticas y tú puedes conseguir recompensa por eso. Por cada bloque que tú generes, tú puedes conseguir recompensa. Hay mucha gente que utiliza la minería como forma de ganar dinero con criptomonedas y no tienen que hacer ninguna otra cosa. Ahora, eso sí, requiere una inversión y, sobre todo, un poder computacional muy elevado. No es que sea imposible, pero tienen que tener eso en cuenta. Además, la minería también, se está utilizando hoy en día una minería virtual, que son plataformas en donde tú pagas una mensualidad y existe la posibilidad de tú no tener que hacer inversiones en equipo, sino de invertir en una plataforma que te permite generar ingresos a través de la minería que ellos hacen en sus instalaciones en físico. Tenemos el trading, que es una de las más comunes hoy en día y por la que la mayoría empezamos. El trading será la actividad que nosotros vamos a desarrollar durante el transcurso de este ciclo de formación. Tenemos también otra actividad que se hace, que es el holding. El holding consiste básicamente en comprar criptomoneda y guardarla o esperar que suba, que llegue a un determinado precio para venderla a un mejor precio y ganar esa diferencia. El trading también está muy relacionado con eso, pero luego veremos que hay una gran diferencia. También tú puedes iniciar un negocio y empezar a aceptar criptomoneda como forma de pago y beneficiarte de los cambios, de las subidas que tengas y así también tú puedes hacer dinero con la criptomoneda. Hay muchos lugares de apuestas, o sea, muchas plataformas, puede hacer staking, préstamos, entre muchas otras actividades. Estas son las principales. Por ahora nosotros vamos a estar hablando del trading y nos vamos a enfocar en el trading. Esta actividad consiste en comprar y vender criptodivisas, en pares sobre todo. Por ejemplo, ahí tenemos el BTC contra el USDTETR. El USDTETR viene siendo como una de las criptomoneda más estables. Es como si fuera el dólar en criptomonedas. Por eso se llama así USDTETR. ¿Qué sucede? Que al ser tan estable casi no varía nunca el precio. El precio se mantiene. Y por eso se utiliza mucho para hacer trading. Casi todas las criptomonedas cotizan en pares con el USDTETR y con el BTC. Estas son las dos criptomonedas más populares para hacer trading. La gran pregunta, después de tanta teoría, porque hemos hablado mucho hasta el momento, vamos a ver cómo realmente iniciamos nosotros en el mundo del trading y a bregar con criptomoneda definitivamente. Lo primero que necesitamos es una computadora o un móvil o smartphone. Hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar desde un simple teléfono también. Bien, obviamente necesitamos acceso a internet, crear una cuenta en un broker que es súper sencillo, comprar la criptomoneda deseada con el método de pago de su preferencia y también que esté disponible en el broker que nosotros elijamos operar. Analizar el comportamiento de la criptomoneda. En este caso nosotros vamos a hacer mucho enfoque en el análisis técnico. Vamos a analizar el gráfico para determinar hacia dónde va el precio, qué podemos esperar, dónde entrar, cuándo salir, etc. Y finalmente debemos tomar una decisión, o compramos o vendemos la criptomoneda. Creo que el primer paso, todo lo tenemos. Si estamos viendo este video es porque o tenemos una computadora o tenemos un móvil o smartphone. ¿Aceso a internet? Lo mismo. Si estamos viendo este video es porque tenemos acceso a internet. Entonces, ¿qué sigue? Crear una cuenta en un broker. Es súper sencillo. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que pueda registrarse en el broker Binance y empecemos a hacer trading de una vez. Es muy simple, señores. Es simplemente colocar un correo, poner su contraseña, verificar su contraseña y el número de referido. Si ustedes quieren pueden colocar eso opcional, lo pueden dejar en blanco. Pero en la descripción ustedes pueden colocar mi código de referido y recibirán un descuento en cada compra que haga. Finalmente le dan a registrar y le llegará un correo en donde ustedes tendrán que clickear para verificar su correo. Y ya, así de simple, señores. Luego de todo eso, que confirmamos el correo electrónico, vamos a analizar, vamos a transferir dinero o vamos a comprarlo directamente en el broker. Tenemos dos opciones. O lo compramos directamente en el broker si nos lo permite o lo transferimos de nuestra cartera donde esté la criptomoneda. Dejaremos hasta aquí este video para no extenderlo demasiado. Este fue el último video de teoría. Ahora vamos a ver más práctica. Vamos a ir al broker para hacer nuestro primer análisis técnico en el próximo video. Si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbanse a mi canal y compártanlo. Cualquier pregunta, duda o sugerencia nos lo pueden dejar en los comentarios y pronto les responderemos.